Es bueno que se reconozca que los maestros no son del todo los responsables de los resultados obtenidos en el programa para la evaluación internacional de alumnos, en donde lamentablemente los estudiantes mexicanos ocupan el último lugar. Así lo señaló la diputada Adriana Villahuizar. Y habla de que tenemos malos resultados y que no se le echa la culpa de eso al docente, porque en todo caso valdría la pena revisar en qué condiciones el sistema educativo mexicano se encuentra en este momento para poder compararnos con los resultados de otros países como los que integran la OCDE, que tienen otras condiciones que favorecen el aprendizaje. Sin embargo, estoy segura que nuestra responsabilidad será que tengamos mejores resultados en áreas tan básicas como lo que es lectura, la matemática y por supuesto la ciencia. Los resultados que se dan en la OCDE también determinan que nuestros alumnos sí tienen un gusto por la ciencia, pero que sí hay necesidad y tienen preferencia por la ciencia tanto de hombres como mujeres, pero que sí tenemos que generar mejores condiciones para que ese gusto por la ciencia se vea reflejado en un aprendizaje significativo y efectivo.